Música Sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Música Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Música Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Música Solo déjeme adorarle Por favor Por favor Así lo hago yo Música Música No toco bien este instrumento Música Tampoco soy un gran cantor Música Música La multitud de pensamientos Música Querían turbar mi corazón Música Pero fueron tus palabras Música Que alegraron Que alegraron Lo profundo de mi alma Música Música Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Esta canción de amor Música Música Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Música Música Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle esta canción de amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo